¡Oipa! Así, así, suavecito Suavecito, suavecito, suavecito y dulcemente Ya verán lo que se siente cuando empiecen a bailar Suavecito, suavecito, con el cuerpo libremente Con la sangre bien caliente Vamos todos a bailar Una vueltita pa' aquí, otra vueltita pa' allá Para bailar y bailar, para gozar y gozar Ahora un pasito pa' aquí, otro pasito pa' allá Meta a bailar y bailar, meta a gozar y gozar Así, así, báilalo, báilalo Un pasito pa' aquí, otra vueltita, así, así A ver, suavecito, así Una vueltita pa' aquí, otra vueltita pa' allá Para bailar y bailar, para gozar y gozar Ahora un pasito pa' aquí, otro pasito pa' allá Meta a bailar y bailar, meta a gozar y gozar Suavecito, suavecito, suavecito y dulcemente Ya verán lo que se siente Cuando empiecen a bailar, suavecito, suavecito Con el cuerpo libremente Con la sangre bien caliente Vamos todos a bailar Una vueltita pa' aquí, otra vueltita pa' allá Para bailar y bailar, para gozar y gozar Ahora un pasito pa' aquí, otro pasito pa' allá Meta a bailar y bailar, meta a gozar y gozar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Guau! ¡Guau! Gracias por ver el video.